Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y gana, y me sé, Manuel Pero ya estamos el toy de mi Yo no creo que cambie Ella no es Kim ni tú eres Kanye Y ella no falló, pero tú sí Y ella no jugó, pero tú sí Y ella quiere beber con sus panas Llega el borracho en la mañana Ella a ti ya no te llama Y siempre amanece en mi cama Desde ya voy advirtiéndote No te quiero con la disco reclamándole Y la vieron con fulano besándote Papi, llegué la bulla y otro tiene la suya Ella conmigo está olvidándote Dime qué carajo tú estás reclamándole Que la vieron con anual y que besándose Los poderes a la bulla y ella a mí no tuya Con el tiempo te confiaste En verdad tú nunca ni la valoraste Todo era una trampa Tú la tenías sumergida en tu cara Y yo siempre la traté como una reina La mujer más bella, ella es mi princesa Mi bebecita está rica Contigo ella ni se sentía bonita El alma de ella está dura Y la reconciliación está dura Pero una enfermedad y no hay cura Y sin duda, primero vuelve Romeo con aventura Más madura, la reconciliación está dura Yo veo difícil que encuentre la cura Y sin duda, primero vuelve Romeo con aventura Desde ya voy advirtiéndote No te quiero con la disco reclamándole Que la vieron con fulano besándote Papi, llegué la bulla y otro tiene la suya Ella conmigo está olvidándote Dime qué carajo tú estás reclamándole Que la vieron con Anuel y que besándose Loco deja la bulla y ella es mi no tuya Que la dejaron por una que se ve menos buena Pero así va la vida, así que qué Ella sigue su camino Nadie la enamora Y tú tienes la culpa No tengo la culpa que otro llame Que otro quiera buscarme Recuerda que uno se enamora con detalles Ahora sola, solita voy en busca de lo mía Y alguien más me dice tú eres mía Y no me busques, no me llames, no me llores Y si tú no estás ya no existen complicaciones Yo soy real contigo papi, no te enojes Pa' ser mi hombre te falto con eso Y ahora tú sé qué pasa Toda hora armando una novela Yo nunca te fallé, pero tú sí Ella no jugó, pero tú sí Desde ya voy advirtiéndote No te quiero en la disco reclamándome Que me vieron con fulano besándome Loco deja la bulla y ella es mi no tuya Desde ya voy advirtiéndote No te quiero en la disco reclamándome Que la vieron con fulano besándome Pa' que deje la bulla y otro tiene la suya Desde ya voy advirtiéndote No te quiero en la disco reclamándome Que la vieron con fulano besándome Pa' que deje la bulla Bebecita Bebecita Manuel Me dejaba pa' la muerte, baby Me dejaba pa' la muerte, baby Me dejaba pa' la muerte, baby Mara y message Barro Carole Despertar contigo En las Bahamas Tú y yo solito amándonos Tu cuerpo en el mío, imagínalo Vamos a apagar el teléfono Pa' que nadie molete mientras te hago el amor Tú y yo solito amándonos Tu cuerpo en el mío, imagínalo